Ahora sí, estamos en vivo, domingo 28 de julio, se nos va junio, pero viene Agostini, viene agosto ahora, así que ahora entre un ratito, cuatro de la tarde, estamos en el Festival de Beneficio de los chicos de la Escuela de Patina, así que ahora nos vamos para allá de Plumas Verdes, pero estamos con toda la gente de Plumas Verdes, festejando, señores, aquí los amigos, todas las palmas arriba, señores, palmas, palmas, palmas arriba, Si te queda tiempo, esta tarde quiero conversar contigo, quiero saber qué hago con mi corazón, que es tuyo y es mío, si ya no te importa, no te dije nada, déjalo perdido, y si no es así, yo quiero que sepas que te necesito, qué locura tengo, me enamoro siempre de un amor prohibido, en su red, en tus ojos me atrapó tu boca, corazón me herido, pero estoy cansado de andar, escapando como un fugitivo, si ya no lo quieres, no duermas con él, quédate conmigo, mira cómo baila, mira, las palmas, las palmas, las palmas arriba, sos lo más hermoso que tuve en mis manos, no quiero perderte, con un llamadito me alegras la vida, yo sé que me quieres, soy un zorro viejo, te estaré esperando hasta que regreses, y vas a ser mía, caiga lo que caiga, cueste lo que cueste, arriba, qué locura tengo, me enamoro siempre de un amor prohibido, en su red, en tus ojos me atrapó tu boca, corazón me herido, sincero, pero estoy cansado de andar, escapando como un fugitivo, si ya no lo quieres, no duermas con él, quédate conmigo, qué calor, che, me está bolsillando, si ya no lo quieres, no duermas con él, quédate conmigo, decimos todo, beso fuerte, quédate conmigo. ¡Adiós, brujos verdes!